Hoy cambiaré el título de varios streamers por bits. Como dije anteriormente, usaré el doble de dinero que he utilizado antes solo para que todos los streamers de la lista cambien su título por algo muy vergonzoso. Si quieres que el próximo video vayamos por streamers imposibles, le voy a preguntar a ver si jala, Dios mío. Hola, Juan, ando grabando un videito. Suscríbete al canal. No es broma, ayuda, me van a cortar el internet. Ahora sí miremos quién está en stream. A ver, Draqueto. Ni por mí. Soy fan de Anzichan. Sí, ok, vamos a ponerle este a Draqueto. ¿Por cuántos beats cambiarías el título de tu stream? ¡Menas, Anzich! ¿Cómo estás? Hola, Taqueto, ¿por cuántos beats cambiarías el título del stream? Pues depende, Anzich, si quieres que... Para poner fan de Anzichan XD. Por fan de Anzich, pues dije por 4.000, por 2.000. A la madre, oigan. Estoy a 5.000 beats. No, ¿qué le pasaba? Si no, por 2.000. Por 2.000 yo creo que es buen precio. Yo creo que por 2.000... ¿Qué otro hay? ¡A la madre! ¿Cómo que 2.000 beats? ¡No mames! ¡Qué caro! A ver, vamos a ver. ¡Uh, a fallo, a fallo! ¡Hola, fallo! Te quería preguntar por cuántos beats cambiarías el título de tu stream. A ver, ahorita tiene jugando Fortnite para ganar plata. Me siento re malvada. Ahí está. Hola, fallo. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar por cuántos beats cambiarías el título de tu stream es para un video. A ver, ya me diste 100. Así que estoy pensando que tienes presupuesto. ¡No! ¡Fuck! 500, ¿te parece bien? 500. Sí, dale, dale. Ya fue, primera persona que le cambiamos el título. Pídele más. ¡Le pido más! ¡No, no, no! Ya dijo, ya dijo 500. ¿Por qué es el tío? ¿Puedrías poner me gustas de Magma Boy? ¡Ojo! ¿Puedrías poner me gustas de Magma Boy? ¡Nic, haz a tu madre! ¡Ya te lo debía aceptar! ¡Ok, Nick, hazlo por mí, porfa! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡El Maggio es real, chavales! Buenísimo. ¿Me toman una foto, por favor? ¿Ya me tomaron la foto? A Suarin, a Suarin, a ver. Uy, pero este va a estar difícil. Suarin, ¿por cuántos bits cambias tu título de stream? Vamos a ver el tráiler de... ¿Ansi? ¿Cuántos bits y cambias tu título de stream? A ver, a ver, primero dime qué quieres que ponga, ¿eh? ¿Qué quieres que ponga amante de Capitán Gato o algo así? Uy, una idea, ¿eh? 350. Yo soy una barata, güey. 350. Amante de Capitán Gato. Va, 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 va. Nada maniable, ¿eh? O sea, fui antes, sí, pero... Sabía que iba a poner eso. Ah, sí, esos ya son traumas. No son traumas. Quiero que también sufran conmigo. Empezando stream, no llevo ni 10 minutos y ya tengo que cambiar esto. Increíble. Muchas gracias, Asi, por los 350 bits. Gracias. Tómeme foto, tómeme foto. Taqueto ya se cambió el nombre. No, yo no dije. Me dijo 2000 bits. Eso es pasarse. No, pues se cambió el título para algo diferente. ¿300 bits? 300 bits, te los compro. Pero ya, ahí está, pa' ver. Gracias, TQM. Aquí está. Qué título tan chido, ¿no? Oigan, no mames. ¿A quién se le ocurriría? A mí, aunque sabía. ¿Por cuántos cambias el título TQM? Ah, sí. ¿Cuántos bits y cambia el título del stream? Uy, pero depende de cuál es el título. ¿Por qué todo hace de eso? A ver, yo también soy streamer. Pero a ver, ¿puedo saber por adelantado? A ver, chavos, díganme. ¿Qué título le ponemos primero? Amante de Ansi-chan. Le voy a poner a todo el mundo amante de Ansi-chan. Me parece buen título. Amante de Ansi-chan por 500 bits. Amante de Ansi-chan por 500 bits. Obvio. Ya mismo me lo pongo. ¡Eso! Ah, no, los bits primero y el título después. ¡Ya está! ¡Me cae muy bien! ¡Me cae muy bien! ¿Por qué tiene un Ricky Roll? Ya, me voy a poner amante de Ansi-chan. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! A ver, a ver, necesito mi fotito. ¿Por cuántos bits cambiarían el título? Por lo... No puede ser, Sabia que iba a venir. ¡Esta maldita se va a hacerle! ¡Ah! Ni tú ni yo Ansi. Mínimo 3 mil. ¡Tres mil bits! 1,500, ¿me ves como una puta barata Ansi? Los 1,500 me los da cualquier otra persona. 1,800, última oferta. 1,800, última oferta, dice. Te voy a decir algo Ansi. ¿Tienes el efecto de River en tu micrófono? Sí, sí, tengo, sí, tengo. Te acepto los 1,830 y que grites a todo pulmón a tu micrófono. Cállate, Gastón, con ese efecto. Yo creo que me está cobrando mucho igual. Pero va a valer la pena. Vale. ¿Ahí está con eco? Sí, ahí está el eco. Ok, ok. Ahí está, ahí lo vas a decir. ¡Cállate, Gastón! Oigan, ¿y el título? Ya lo cambió. Oye, era sin los signos de interrogación. ¡Eso no vale! Bueno, igual tiene... Ansi por magma es real. Ok, vamos a quedarnos con esto. A ver, vamos a ver qué pasa con el de magma voz. Hola, te encontré por ahí en tu video. Y me preguntaba, X, ¿cuántos bits cambiarías tu título? ¿Quién me llama? ¿Hola? Hola, hola Ansi. Bueno, ahora sí, dime, ¿por cuántos bits cambiarías tu título? Voy a olvidar lo mamona que eres y te voy a decir qué está pasando. Ok, mira, me voy a cambiar el título, ¿sí? Pero no quiero bits, quiero un favor. El punto es que hay un tuit que yo puse y me voy a cambiar el nombre en menos de 20 minutos. ¿De acuerdo? Necesito likes para un tuit. No quiero que gane Nova. Yo sé, Ansi, que tienes una comunidad de gente abuela. Te voy a decir la verdad. Yo soy bien partidaria de algún día Nova tiene que perder. La verdad, yo le declaré la guerra. Pero es que no me gusta el nombre que puso Karma. Eso ya va en contra de mis, ¿sabes? Prefiero que te pongas el nombre de Just Nova, la verdad. 10.000 bits, Ansi, gracias por tu tiempo. Bueno, bye. No te voy a dar 10.000 bits. Ya vimos que con The Magma Boy no podemos negociar. A ver, Natalan, ¿qué está haciendo? Pues Natalan está jugando. Locochón, ¿qué está haciendo Locochón? Reacciones, de chill. Esto se ve accesible. Ay, no, ahora me va a robar la idea. ¿Qué le podríamos poner a Locochón de título? Te amo, Raccoon. Uy, no, se reenojaría. Vuelvo a ser VTuber. No. Amo a las VTubers. ¿Será que le molestará eso? A ver, vamos a preguntarle primero cuánto vale. Hola, loco, ¿por cuántos bits cambiarías el título de tus tributas? Solamente porque eres tú te voy a cobrar... Privilegios, ¿eh? 2.500. Solamente porque me caes bien. Yo sabía que Locochón era humilde. ¿Puedes poner amo a las VTubers? Enviar, enviar. ¿No? ¿Qué pasa, loco? Decime, ¿qué pasa? ¿Te pareces 500 más? Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. A ver, voy a ser buena gente porque Don Locochón me ha donado antes hasta 10.000 bits. ¿Crees que ya? Mira, siento yo que te estoy dando bien. Ay, no, ya chingues su madre, ya. Vamos a decirle a Miku Pingu. Ando grabando un video y te me preguntaba cuántos bits cambié a ese título del stream. Dependiendo del título que me estás pidiendo. ¿Qué tanto perjudica en mi carrera? Amante de Ansi-chan. Amante de Ansi. Ansi, ¿eso es gratis? Ja, ja, mentira. Ay, ay, ay. Mira, hagamos algo. Dejémoslo en 500 y lo dejo el resto del stream. ¿Y si le ponemos soy furra? ¿Quién dice soy furra y amante de Ansi-chan? A ver, ¿qué dice? Soy furra y amante de Ansi-chan. Mira, y la mentira. Sí, hagámoslo. Listo, ya fue. Dale. DQM. Ay, qué linda. Ay, la gente va a decir ese título mío. Nadie lee el título. Nadie lee el título de los streams, ¿no? Ahí está. Soy furra y amante de... Shadow Neng. Me muero, me banean 6 horas. Hola, madre. Veamos. Hola, Ansi-chan. Vamos a 100 bits. ¿Por cuántos bits? Más o menos, gente. Depende de qué me quieres poner. ¿Qué me quieres poner, Andri? Tío, menos. ¿Qué le ponemos, chavos? Amante de Ansi-chan y corazón. Ansi-chan, mi patrono. Amante de Ansi-chan. Si doy los 2K, pondrías amante de Ansi-chan. A ver, ¿qué dice? Risa. Comedia y decepción. Amante de Ansi-chan. No tiene que ser... Tú no puedes ponerlo de primero XD. Ah, sí, pero eso lo pongo gratis. A lo mejor, 3,000 bits. 3,000 bits. 3,000 bits. Bueno, lo vale. Listo. 2,750. Me caes mal. 2,750 bits. ¡A la madre! Ansi-chan, si hay que estar en una ciudad conmigo, solo hay que preguntarme, ¿sabes? No tienes que pedirme de poner el título y todo. Está ché, está ché. Amante de Ansi-chan. ¡Es no! ¿El cochón se cambió el nombre? A ver, a ver, a ver. Prepárense para tomar el pantallazo, por favor. Perdón, yo todas estas fotos las voy a enmarcar. Todas estas fotos enmarcadas las voy a imprimir y las voy a pegar aquí enfrente para recordarlo toda mi vida. Hay a Natalán, ¿verdad? No se lo hemos cambiado a Natalán. Oli, ¿por cuántos bitsitos cambiarías el título del stream? Oli, ¿por cuántos bitsitos cambiarías el título del stream? Pues depende de la gravedad del título. Amante de quién, de quién. Pero que no sea menos de 100. Ya, ya, amante de Saren, amante de Saren. Mira, qué mala suerte. Qué estupidez. La neta, qué estupidez tu título. Eso vale 5K. Pongan amante de Saren en el título. La neta es una mierda. Porque estamos jugando un juego que, pues, no es Minecraft. Que, pues, no son reacciones. Me vas a hundir más, pero algo. Ale, a ver. ¿Qué le ponemos? Ale me parece muy buen creador de contenido, la verdad. Oli, Ale. Ey, Ancy, muchas gracias. ¿Por cuántos bits cambio el título de mi stream? Depende de qué título. Depende de qué título. Si ponés hola, bueno. Pero si me decís, soy un pelotudo y bueno, sé. Va por el ¿por cuántos bits pondría soy tu bebito fiu fiu? Es una pendejada, la verdad, pero estoy corta de ideas. ¿Por cuánto pondría soy tu bebito fiu fiu? No, no. No, 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 no. Es muy buen título. Ya fue, me la pena. Me la pena. Voy a hacer una ruleta, voy a hacer una ruleta. Me decía la suerte a mí. ¿A mí? Voy a poner. Gratis, gratis. Cien, quinientos, mil, dos mil y máximo cinco mil. Si toca gratis me muero. Pero bueno, va a estar gracioso. Dale, dale, dale. Lo que salga lo dono. Vale verga. No lo puedo creer. No, por ciento. No, por ciento, por ciento. Por ciento lo hago, por ciento lo hago. Fiu fiu fiu, me la pena. Ahí está. No, quito la cámara. Estoy dándole traumas a la gente, yo creo. Yo creo que vamos a terminar esto con el Spider-Man. Yo sé que esto me va a costar caro. Entonces, tiene que valer la pena. Así que, díganme qué título les gustaría. Amante Aractivo de Ansichan. A ver, Ansichan, eres mi cuáquer. ¿Qué? La gelo todas las noches. ¡No! ¡Adante de Kuro! ¡Eso es refunable! Oh, ¿puedo ser tu Onichan? ¿Qué les parece en esto? Voy a decirlo de una vez para ver qué precio me da, ¿no? ¡Holy Shane! Ahí está. Capitán Gato, no vengas ahora porque estoy ocupado. ¡No soy Capitán Gato! Capitán Gato, no estoy para nadie. Espero que no hagas tu puso video de mierda. Bueno, creo que igual está difícil cargarle el título. Ay, ay, ¿me llaman? Hola. ¿Aló? ¿Entonces cuántos bits? ¿Va a cambiar el título? ¿Te parece 5.000 bits? Es la mitad. 50% de descuento. Hoy estoy de buen humor. Ok, ¿a qué otro streamer le podemos cambiar el título? ¿A Grefg? Oigan, ¿no quieren mejor irse a la vez? ¿Cómo que a Grefg? Grefg me va a comprar un chingo. No puedo, ¿no? No mames. Ay, no. A ver, Juz Nova. Listo. ¿Por cuántos bits cambiaría el título de mi stream? Buena pregunta. Diría 2.000 bits. 2.000. No te quiero poner mucho porque luego no me das una mierda. Luego no me das una mierda y quiero que me des el dinero. A ver, es Juz Nova. Esto va a dar visitas. No, mentira. Si no me donas esos 2.000 bits, te voy a afunar. Como si me diera miedo. Pon, te amo, Amy Cookies. Dóname, dóname. Ahí está, sus pinches 2.000 bits. Ojo. Stop. ¿Qué? Adiós. Sí, lo pudo. Lo pudo. Espérate, déjeme tomarle fotos. Ay, ya lo cambiaron. La puta madre, ya lo cambiaron. Ni siquiera lo hice yo. Lo hicieron vos hijos de puta. ¿Qué fue el responsable? Dale, dale. ¿Van a afunar a alguien a ver? Ashley. Vale. Ashley, te voy a demostrar. Esta es la mierda. No, ¿saben qué? Voy a reaccionar a este video de Anzi y voy a terminar el stream. Si tienes que hacer las cosas, ya me voy a la mierda. Salió re barato cortarle el stream, ¿no? Oigan, yo no sé, pero yo estoy haciendo todos los ships canon. Bueno, chavos, ¿pero a qué otro streamer les gustaría que le cambiara el título y qué le pondrían? También nunca digan que nadie los quiere porque yo los quiero. Y cuídense mucho. Bye, bye.